Aprovechar estos minutos para agradecer. La verdad que el esfuerzo que han hecho estos jóvenes del sur de Brasil recorrer tantos cientos de kilómetros para compartir con todos nosotros el fin de semana anterior en nuestro pueblo, la verdad que nos pone muy orgullosos. Recién Rodrigo hablaba del corazón, hablaba de la humanidad, hablaba del encuentro de las culturas. Pero que hay sinónimos que nos encuentran. Y justamente la cultura, las danzas, el canto, nos permite generar el encuentro, nos permite generar la posibilidad de darnos cuenta que tenemos muchas capacidades en todos los pueblos y ciudades de nuestro país, que tenemos muchas posibilidades de desarrollarnos, pero también de darnos cuenta que lo central, lo esencial de las personas es el sentido humano, es el sentido de la confraternidad y también de la solidaridad. Yo quiero agradecerles a Leandro, a Verónica, al Intendente Ramón Soque, porque nos han brindado la posibilidad de contener y tener durante dos semanas tanto a la delegación de Brasil como a la de Paraguay de muy buena manera. Esto genera vínculos, genera lazos de confraternidad y eso nos pone muy contentos, que somos capaces de tener la sensibilidad de poder seguir construyendo todos los días pueblos y ciudades mejores. Muchas gracias y felicitaciones. A continuación le pedimos la palabra, representación...